Hoy, el mundo del fútbol se une para ti en Movistar Plus. Se unen los creyentes y los incrédulos. La emoción de siempre y la nueva. Los que mejor lo cuentan con los que mejor lo ven. Ahora en Movistar Plus, toda la pasión del fútbol en un mismo lugar. Con el paquete fútbol tendrás toda la liga BBVA, incluido el partidazo. Toda la liga adelante en exclusiva, la Copa del Rey y las mejores ligas internacionales. Llama al 902-110010 o al 1004 e infórmate. Movistar Plus, el lugar donde vas a querer estar.